El teatro de ballet de Oregon El teatro de ballet de Oregon es la compañía principal de ballet en el estado de Oregon. Fue fundada en 1989 y realiza cinco programas por año. Bueno, ahora sí me gustaría que nos contaras más sobre esta nueva producción Body Beautiful. Body Beautiful es el primer programa de ballet de la temporada del teatro de ballet de Oregon en colaboración con el Museo de Arte de Portland y su exhibición Body Beautiful. Hay cuatro ballets en este programa. Tres de ellos están basados en la mitología griega. El primero es Apolo de George Valentin. El segundo es Orfeo de Camp Stowell. Y luego Christopher Stowell, el director artístico que creó la coreografía de apertura que se llama Echo en colaboración con diseñadores locales y artistas visuales. La pieza final en el programa se llama Segundo Detalle de William Forsett. Y si nuestra audiencia quisiera más información sobre esta presentación, ¿a dónde pueden dirigirse? Pueden encontrar más información en www.obt.org o llamando a nuestra oficina de boletos 503-2-Ballet. Los boletos comienzan a $23. Los shows serán en el Keller Auditorium e irán de octubre 13 al 20. También participamos en el programa Arte para Todos, donde personas con tarjeta Oregon Trail pueden encontrar boletos por solo $5. Aquí Andrés, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Amigos, ese es todo el tiempo que tenemos, pero nos vemos la próxima en Pulso H. Pulso H ha sido en parte por Standard TV and Appliance.